Ya fuiste mi consentía, ya me llenaste de amor En cambio yo te entregaron con toda el alma rendida Pedazos del corazón A huir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Poderte el alba creer Para adornarte con ellas, para decirte huequero Lo mucho que yo te quiero Píbele a Dios que lo pueda rodear Píbele a Dios que lo pueda rodear Píbele a Dios que lo pueda rodear La noche larga si triste, pero bueno cuando viste Para ayudar a mi luz Píbele a Dios que lo pueda rodear 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 Píbele a Dios que lo pueda rodear